Mauricio, he escuchado a algunos predicadores y filósofos decir que la afirmación de la inexistencia de Dios es un acto de fe, porque no se tiene evidencia de eso. ¿Usted qué opina? La afirmación de la inexistencia de Dios es una proposición racional, pero evidentemente no hay pruebas de su inexistencia. Si tú me dices que es irracional decir que la caperucita roja no existe, o que recitos de oro y los tres ositos no existen, o que los unicornios, las hadas, los dragones no existen, ¿te parece que es una afirmación, es un acto de fe? Creo que estás entendiendo la fe de una manera muy amplia. Las afirmaciones que se hacen con base en la evidencia disponible no son actos de fe. Los actos de fe son aquellos que se hacen en contra de toda la evidencia disponible. Yo no creo en Dios y creo que mi no creencia es mucho más sólida que quien dice si creo en Dios. Son subterfugios verbales, nada más. Son los subterfugios verbales que necesitan ellos, porque necesitan, como lo decía yo ayer, mantener un modo de vida que si se atrevieran a poner en duda la existencia de su Dios, se les caería todo lo que, mucho o mucho de lo que creen, de cómo se educan los hijos, de cómo se educan las hijas, de cómo deben ser las relaciones entre hombres y mujeres, de... se les derrumbaría una enorme cantidad de cosas de sus sociedades, entonces necesitan afirmar la existencia de su Dios. De los otros 17.999, esos pueden prescindir de ellos sin mayor problema. Gracias.